Un simple muchachito que se llamaba David Un simple pastorcito cuidaba su redil De un arroyito cinco piedritas tomó Un simple muchachito armado de valor Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró, giró y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Un simple muchachito que se llamaba David Un simple pastorcito cuidaba su redil De un arroyito cinco piedritas tomó Un simple muchachito armado de valor Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró, giró y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Y el gigante se desplomó David era un muchachito